En el video de hoy encontraremos a la pelotocina más fabulosa, a la más exótica, a la más épica e incluso a la más legendaria. Así que quédate para verlo. ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Maelea y estamos en Find the Bacon Gears buscando las pelotocinitas porque ha habido una nueva actualización. Si le dan aquí en Teleport han puesto este menú con todas las islas que hay en el mapa y Neon es la más nueva. Así que vamos a ir para allá. Esto me parece increíble porque así podemos ir a cualquier isla dentro del mapa súper, súper rápido. Y vean esta isla, es hermosa. Pero si quieren también se pueden venir por los parkour. Vénganse aquí al que lleva a la zona del desierto donde están las pirámides. Y después vamos a tener que pasar estas como banquitas de color rosa. Porque a veces aquí esconden una pelotocina como justo esta que se encuentra aquí apenas y se ve. Y tenemos que tirarnos muy pegadito para poder obtenerla. Y se llama Neo Bacon Gear. Vamos a volver a regresar por aquí. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. También dejen su hermoso y precioso like. Porque aquí justo encontramos a Here Bacon Gear. Y aquí vean, hay como un tipo pasamanos. Bueno, así lo conocemos aquí. ¿Cómo lo conoces tú? Y encontramos a CK Kid Bacon Gear. Acabo de ver una aquí enfrente de la palmera. Y se trata de la pelotocina vagabunda. Vamos a ver si por el laguito parece ser que no hay. Pero vean, aquí está Super Neo Una. Y se trata de la pelotocina de las mil visitas. Vamos a irnos por aquí. Detrás de este árbol acabo de ver una. Y se llama Brimstone Bacon Gear. En este anuncio súper luminoso se encuentra otra pelotocinita. Así que vamos a tomarla con mucho cuidado. Y se llama Media Bacon Gear. Y aquí acabo de ver este botón verde. Que seguramente dando clic nos va a llevar a un cuarto secreto. Sí chicos, vean. Donde hay un montón de cubos de colores. Me encantan estos cubos neón. Así que por aquí tiene que estar nuestra pelotocina. Vean, la encontramos. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a tomarla. Y nuestra pelotocina se llama Point Bacon Gear. Y vamos a seguir. Así que me voy a tener que regresar otra vez al inicio. Y vean chicos. Por esta palmera acabo de ver que se encuentra una justo aquí arriba. Así que tenemos que subir. Y por aquí se encuentra nuestra pelotocinita. Y se trata de la pelotocina energizada. Vean, está todo así como sacando rayitos. Y vamos a subir aquí a la palmera a ver si de casualidad nos encontramos con alguna otra. ¿Será que podemos brincar? Si te suscribiste al canal de Shiba y le dejaste un hola Shiba en su último video. Aquí va tu saludito. Saludos para Pedro, para Rafael de Zana Villegas, para Dubán Santiago Vargas Sánchez y para León Brown. Por aquí me encontré con estos tres pilares. Y la pista de la pelotocino Galaxy nos dice que necesitamos recolectar tres orbes de energía. Las cuales yo creo que van a aparecer aquí y nos desbloqueará a nuestra pelotocino. Así que vamos a continuar. Nos vamos a venir a esta estructura edificio. No sé qué es. Pero vean, es un verde neón que me está dejando casi ciega. Y vamos a subir por esta escalera. Brincaremos a esta otra. Y después por último a esta. Ahora vamos a subir este parkour. Que la verdad no está nada complicado. Pareciera ser más difícil de lo que es. Y por último vamos a subir aquí. Ya casi lo tenemos. Aquí tienen que brincar hacia este lado. Y desde aquí vamos a subir las escaleras. Para poder llegar aquí hasta arriba. Y aquí se encuentra nuestra pelotocino Scream. Esta me pareció muy graciosa. Y de aquí nos vamos a ir hacia esta esquina. Y vamos a brincar hacia esta parte azul. Y nos vamos a dejar caer. Vean, justo en medio. Porque aquí se encuentra una pelotocino escondida. Y es Shiny Bacon Gear. La pelotocino brillante. Y ahora nos vamos a venir para este lado. Porque por aquí vi una chicos. Y efectivamente es Matrix Bacon Gear. La pelotocina Matrix. Si continuamos caminando por aquí chicos. En el edificio que está al fondo. Sobre el logo. Este de palmerita. Se encuentra otra pelotocinita. Y se trata de Party Glow. Vean, está súper bonita. Y me voy a regresar a este árbol. Porque había otra pelotocino. Cuya pista decía que estaba cerca de un árbol. O sobre un árbol. Y se trata de la pelotocinita mariposa. Y ahora sí. Vamos a entrar al edificio. Tenemos que brincar por aquí. Pasar este parkour. Con mucho cuidado. Y no deben tocar absolutamente nada de agua. Porque si no las va a regresar al inicio. Los va a regresar al inicio. Así que mucho cuidado. Vamos a subir hasta el segundo piso. Porque ya revisé el primero. Y no hay nada. Así que vamos al segundo. Porque aquí sí que hay una pelotocino. Y se trata de Cocodore Bacon Gear. Vamos a seguir subiendo. Porque ya no hay nada en los otros pisos. Vamos a subir hasta el techo directamente. Y mientras lo hago. Los invito a que se suscriban también al canal de Shiba. En un comentario fijado. Y en la cajita de la descripción. Les voy a dejar el enlace a su canal. Vayan a apoyarlo. Porque la meta es llegar a los mil suscriptores. Y yo sé que ustedes nos van a ayudar a hacerlo. Ya estamos aquí en el techo. Y ahora vamos a brincar hacia este cuarto. Que está aquí. Ok, listo. Lo tenemos. Y ahora vamos a entrar con mucho cuidado. Porque si dan un mal salto se van a caer. Y tienen que hacer todo nuevamente. Así que con mucho cuidado vamos a entrar a este cuarto. Ok, listo. Lo tenemos chicos. Lo logré. A la primera. Mira, y dentro del cuarto tiene que haber una pelotocina. Yo sé que está por aquí. Debe estar bien escondida. Y aquí está chicos. Se trata de la pelotocinita secreta. Hemos encontrado a una de las más épicas. Y pues ahora nos vamos a tener que aventar creo. Porque no voy a poder salir. Así que brinquemos chicos. ¡Ay! Y vámonos para la azotea nuevamente. Porque cuando yo venía cayendo. Vi que había una pelotocina. Y tenemos que tomarla de caída. Así que párense justo de este lado del edificio. Más o menos a la mitad. Y después se van a dejar caer bien pegaditos. O pegaditas al edificio. ¿Ok? Para que lo puedan tomar. Así que aquí vamos. ¡Sí chicos! Nos dieron a Witch Bacon Gear. La pelotocinita bruja. Y les quiero mostrar algo. No sé cómo. Pero ya tenemos la primera orbe de energía en nuestro pilar. Así que vamos por las siguientes. Pero antes nos vamos a venir a este edificio. El que está aquí. Más bien el hotel. Que está ya casi de lado. Aquí ya se está hundiendo. Y en el tercer piso. Vean. Nos vamos a ir muy pegaditos. Y de lado. Porque aquí muy escondidita. Se encuentra la pelotocina ilusión. Y vámonos de regreso. Porque me voy a venir ahora. Sí por este parkour. Vamos a pasarnos este parkour. De hecho es el único parkour fuera de la isla. Que está sobre el agua. Y me gusta. Esta parte es bastante fácil. La única parte que se me complicó un poquito. Fue este peldaño. Pero lo he conseguido. Y ahora simplemente nos tenemos que ir aquí todo derechito. Hasta llegar a nuestra pelotocinita. Pero váyanse con mucho cuidado. Porque yo casi me caigo varias veces. Así que me fui bien despacito. Y voy a mandar un saludito para Genaro Rubiero. Para Hugo Juega. Lorena Cedillo. Hola Shiba. Muy buena suerte en tu canal. Para Alexander de Jesús. Y para John Edwin. Y así encontramos a nuestra pelotocinita pastel. La verdad está súper linda. Y vean chicos. Porque acabamos de encontrar las tres orbes de energía. No sé cómo, cuándo y dónde. La verdad. Pero las tenemos. Si ustedes tienen un amigo. Pueden pedirle que se ponga ahí. Para que salten encima de los pilares. O si no como yo. Pues tienen que pasarse otra vez. El parkour ahí del edificio verde. Y saltar hasta las orbes. Y tocarlas. Bueno es lo que yo hice. Porque no sé si eso funcionó o qué. Pero vean cómo empezaron a elevarse. Bajaban y subían. Hasta que por fin. Me desbloquearon a la pelotocinita. Vean justo aquí. Apareció en medio. Otra como especie de bola de energía. Vean aquí. Y tocándola. Nos van a dar a la pelotocino. Galaxy. Y voy a mandar un saludito. Para nuestro amigo. Raúl Pozo Kimi. Que puso. Hola Shiba. Felicidades por tu canal. Y así. Hemos desbloqueado. Todas las pelotocinitas. De esta nueva actualización neón. Espero que les haya encantado el video. Como a mí. Que se suscriban al canal. Al de Shiba. Que me sigan en Roblox. Y pues nada chicos. Los quiero un montón. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Muah. 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 Muah.